Estamos hablando de una remodelación total de la plaza principal de la ciudad. Es el programa en el que se enmarca, nosotros lo denominamos recalificación de centros de ciudad y hablamos de sustitución casi total de pavimentos. En este caso solo se mantuvo la piedra por su característica patrimonial y original de la plaza, pero también se le hizo un tratamiento a toda la esplanada de piedra para poder conservarla. Además de sustitución de pavimentos, colocación de equipamiento totalmente nuevo, bancos de hierro y madera, bancos de hormigón, colocamos algunos, lo que llamamos livings, cercanos a unas zonas de pérgolas que también se incorporaron como nuevo equipamiento. Y es muy importante la iluminación de toda la plaza que es totalmente nueva, que se incorporan tipos de iluminación que no estaban antes, como la iluminación en bancos o en las pérgolas mismas. Además de la iluminación más alta que requiere esta esplanada en la que estamos ahora, y todas las luminarias de la plaza con tecnología LED. La verdad que hoy es un momento de alegría, un momento histórico. La última remodelación fue en el año 1964. La familia volvió a la plaza, que la gente está volviendo con los niños al rincón infantil. Eso para nosotros, la integración y volver a tener un espacio de integración en la plaza, democrático, accesible. Sí, se demoró más de la cuenta, pero quedó bien. Quedó bien. De a poco le vamos echando mano a todas las plazas. Son unas cuantas, ¿no? Pero entre plazas y parques, creo que el mapa lo tenemos bastante bien cubierto. Igual hay que seguir pensando en otras cosas, ¿no? El próximo fideicomiso, el próximo préstamo, este que se concretó. Vamos a trabajar, por ejemplo, la plaza San Antonio, que no precisa mucha cosa, pero hay que hacerle algo. La plaza Las Piedras también necesita algunos retoques. Y bueno, y todos los parques. La idea es que la gente se apropie de todo esto.